¡Suscríbete al canal! En abril de 2016, fue hallado un cadáver en México, en unas extrañas y tétricas condiciones, que pareciera haber sido atacado por un muerto viviente. Veamos el caso. El lugar de los hechos se ubica en la municipalidad de Tempaco de López, en territorio mexicano. El teléfono de la estación de policía sonó cerca de la medianoche. La comunidad de un sector reportó haber encontrado el cuerpo sin vida de un sujeto, pero aunque pareciera recién asesinado por sus múltiples heridas evidentes, lo que más impactaba era que se veía su cráneo. Y es que quien o quienes hayan cometido el brutal crimen, le desgarraron la piel del rostro y también le extrajeron su cerebro, además de causarle terribles heridas con algún objeto cortopulsante. Los forenses determinaron que se trataba de una persona de una edad promedio de 25 años. La escena era propia de una película de terror. El cadáver se hallaba cubierto por ramas y la cara especialmente, tapada con tierra y un viejo mueble pesado sobre ella. Estaba atado de pies y manos y hasta el cuello. Con las investigaciones de criminalística que se realizaron respectivamente, se pudo evidenciar que el rostro de aquel oxiso fue arrancado a mordiscos, junto con la masa cerebral. Por el estado de putrefacción del cuerpo, el cual era casi inexistente, se supo que llevaba tan solo un día de haber sido masacrado. Ante todos estos horrendos indicios, las autoridades conservaron un buen tiempo el cadáver en la morgue para sus debidos análisis, pues querían llegar a saber con exactitud quiénes fueron los responsables de tan nefasto hecho. Pero como no tenía ninguna clase de identificación, ni tampoco un rostro, fue muy difícil establecer de quién se trataba aquel cuerpo destrozado. No se sabe a ciencia cierta si fue un caníbal o quizá el crimen se encuentre relacionado con el narcotráfico.